a esta última sesión de nuestro Seminario Internacional Permanente de Metodologías Innovadoras para la Investigación Educativa. Bueno, podemos empezar, les informamos que, como siempre, grabamos la sesión y se transmite en vivo por Facebook. Entonces, Ed, si quieres, podemos empezar a grabar y podemos empezar también a transmitir. Y cuando gustes, doctora Ana Yuri, para iniciar nuestra conferencia, por favor. Ok. ¿Ya se está transmitiendo? Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces les damos la más cordial bienvenida por parte del Doctorado en Investigación e Innovación Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, así como el Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo y TIC Yidet de la UNAM. Tenemos el agrado de presentar esta conferencia magistral, que es la conferencia de clausura del Seminario Internacional Permanente de Metodologías Innovadoras para la Investigación Educativa a cargo del Doctor José Antonio Castorina. Para la presentación, escucharemos a la doctora Ade y a la doctora Frida. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana Yuri. Y en realidad, antes de hacer una breve semblanza, yo voy a hacer una muy breve semblanza del doctor Antonio Castorina. Sí creo, sí quiero antes, a nombre de la universidad y en particular del doctorado, agradecerle mucho, doctor Castorina, su asistencia a esta actividad. En realidad es muy, muy importante. Le da mucho realce académico a nuestra actividad y nos sentimos muy, muy honrados de que nos acompañe en esta última conferencia. Bien, como decía, una breve semblanza. El doctor José Antonio Castorina es doctor en Educación por la Universidad de Porto Alegre, Brasil y mágister en Filosofía por la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Es investigador principal de CONICET y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Autor de diversos trabajos en el campo de la psicología del desarrollo, en el campo de conocimientos sociales, la investigación educativa y la epistemología de la investigación en representaciones sociales y psicología del desarrollo. Como pueden ver, es una, una muy breve semblanza. La trayectoria del doctor es muy, muy amplia, pero el doctor es muy, muy discreto y solo quiso que hiciéramos esta presentación formal. Sin embargo, le doy la palabra a doctora Frida, si nos puede comentar algo más sobre la importante trayectoria académica de investigación y de investigación que el doctor Castorina tiene. Muchas gracias. Bueno, yo sé que a Tono, porque así le decimos con mucho afecto, todos los amigos Tono, al doctor José Antonio Castorina, no le gustan ni los homenajes ni que ensalcen su trayectoria, pero la verdad es que para Mico, como para muchas personas, es uno de los investigadores educativos más importantes en la región hispanoamericana. Creo que él, ya sea con presencia física en las aulas o a través de sus textos, ha sido un gran profesor de muchas personas que nos hemos dedicado y que amamos el campo de la psicología. Yo creo que su trayectoria ha sido una de las más brillantes a lo largo ya de varias décadas. Y sí quisiera decir que además es una persona en una constante evolución. Cada vez que lo encontramos, se está pensando nuevas ideas, se está cercano a las nuevas teorizaciones. Es una persona que nunca se ha quedado sentado en el mismo lugar. Y eso me parece que es algo que habla mucho de él, porque refleja también no solo un espíritu intelectual, sino a la persona misma. Creo que gracias a esa inquietud y a ese gusto por la vida y el conocimiento, ha logrado formar a muchas generaciones de estudiosos de la psicología. Y en el reciente homenaje que se le hizo en Buenos Aires, yo me pude dar cuenta de que tenía a muchas generaciones de jovencitos, realmente muy jovencitos, chicos que están entrando al campo de la psicología, formándose con él y con todo ese espíritu de, pues, la mayor jovialidad y gusto por el conocimiento. Entonces, creo que eso nos habla mucho del doctor Castorina, de toda esa inquietud intelectual que lo ha caracterizado. Sus obras son muchísimas. La verdad es que, pues, no sé, a mí me gustaría compartírselas todas. Tiene trabajos muy interesantes. Recientemente publicó un libro muy importante sobre el tema que va a compartir con nosotros en esta sesión. Pero bueno, yo desde aquí, localmente, les quisiera compartir este libro. Ay, no sé si se alcanza a ver. Creo que no. A ver, déjenme quitar mi background, para que lo puedan ver. Que es Al este del perigma, ¿verdad? Es un libro que me gusta mucho, que intenta ser, a mí me parece que intenta ser como el doctor Castorina. Un espíritu siempre disruptor con el conocimiento y siempre buscando nuevos derroteros. Y yo les quiero súper, súper recomendar el capítulo donde él hace un análisis crítico del reduccionismo con el cual se está llevando el campo de las neurociencias al tema de la educación. Cuando él presentó esa conferencia en la Facultad de Psicología, he de decirles que cimbró a la facultad y al Departamento de Neurociencias. Incluso a mí me llamaron de la dirección, casi para tomarme cuenta de qué había pasado en esa conferencia que le había movido el tapete, como decimos aquí en México, a tantas personas. Léanlo y lean los trabajos del doctor Castorina, en donde siempre uno aprende, pues, muchísimas cosas y sobre todo ese espíritu tan, tan inquieto, tan inquisitivo que caracteriza a Tono. Pues, bienvenido Tono, estás aquí entre amigos. Amigo, entre amigos. Te podría decir que estás también entre familia y, bueno, encantado de escucharte. Bueno, la verdad que es demasiado celógico, es para, te aplasta tanto celógico. Bueno, ese no soy yo, estás hablando de otro, de mi primo, debe ser mi primo, mi tío, pero estoy yo acá. No, muchas gracias, la verdad que muy amables, la verdad que me contagien el clima familiar que hay entre ustedes, porque yo me incorporo a un grupo grande de colegas mexicanos y de jóvenes que tienen ya una conformación consolidada por los años, en realidad, a mí me da mucho gusto estar vinculado con ustedes y ver si puedo decir algunas cosas que puedan dar lugar a un intercambio de opiniones, que es lo que, como dice Frida, lo más interesante de todo es compartir ideas, y sobre todo problemas, no sé si ideas, pero sí problemas, ¿no? Por supuesto que les pido mil disculpas, pero en otra época yo exponía como hablo, pero no es el caso, me voy a permitir leer lo más lento que pueda y voy a hacer algunos agregados por ahí, pero bueno, de modo que pueda haber un intercambio ulterior, me siento más seguro leyendo en este momento de mi vida, que estoy haciendo una exposición solitaria, y como soy un tipo antiguo, yo no uso PowerPoint, todo eso, la vez que lo he usado me he equivocado, hablaba de una cosa y de PowerPoint decía otra, entonces, yo soy un hombre del siglo XX, no soy del siglo XXI, así que soy anterior a todo esto, les pido disculpas y espero me sepan disculpar. Bueno, yo voy a hacer una presentación que resume en parte algunos trabajos que yo he realizado sobre el tema de la relación entre educación y representaciones sociales, y donde están incluidos aspectos del título que ustedes pusieron a la conferencia, que es la invitación educativa, está muy cercano, está mano a mano, digamos, con la invitación educativa, de manera que espero que haya mucha inquietud respecto a lo que yo digo, porque este doctorado, por lo que escucho, y me ha contado Ade y Frida, a las cuales recontra, agradezco sus palabras, el doctorado trata cuestiones que tienen que ver con lo que yo voy a hablar, así que espero no quedar mal, al contrario, espero que por lo menos promueva un debate, lo que más importante es la discusión, que me digan todo lo que me tengan que decir, que yo lo voy a recibir con mucho gusto, y cuanto más discrepen conmigo, más vamos a aprender todo, empezando por mí mismo. Bueno, entonces yo lo que quiero empezar diciendo es lo siguiente, la invitación educativa, yo diría que desde los años 80, y particularmente en Francia, empezó a utilizar el concepto de representaciones sociales, por su potencialidad heurística y explicativa, para dar cuenta de algunos fenómenos educativos. En su origen, la propia teoría de las representaciones sociales, nace de un entrecruzamiento entre diversas disciplinas, por eso me interesó tanto la colega antropóloga de hoy, pues nació de un entrecruzamiento entre historia, psicología social y antropología, básicamente y ciencias sociales y la sociología. Es un entrecruzamiento entre disciplinas donde surge esta concepción, y básicamente diríamos que su relación con el campo educativo, que es el tema de esta conferencia, ha sido siempre bastante problemática. En principio, si uno pensaba en el campo educativo, la representación del campo educativo, vería que desde esos años 80, y que antes de los oyentes en particular, se ha debatido el mundo educativo entre una visión individualista muy fuerte y otra opuesta sociologista, tan fuerte una como otra. Ambas concepciones dicotómicas, lo que llamamos individualismo y sociologismo, responden históricamente a una misma perspectiva filosófica, a un mismo enfoque de lo que es la ciencia y lo que es el mundo, de qué está poblado el mundo en el que vivimos. Debo decir que los componentes de la experiencia educativa fueron fuertemente disociados. Por un lado, las explicaciones del conocimiento cognitivas, que a todos les debe sonar desde el punto de vista de la perspectiva anglosajona, centrada en el individuo, y la perspectiva sociologista, centrada en la explicación del mundo educativo en términos de los procesos sociales. Lo cual no está ni mal ni bien, pero simplemente lo que está claro es que resultó por muchos años, por muchos años, bastante invisible los problemas que articulaban al individuo con el contexto social de la escuela. Eran dos mundos muy diferentes, y entonces no hubo herramientas conceptuales por décadas en el mundo educativo para estudiar la interfase entre la vida individual y, digamos así, la sociedad en su conjunto. Entonces la incorporación de las representaciones sociales a los estudios sobre los conocimientos de la sociedad, con un marco epistémico diferente, ya no disociando individuos y sociedad, sino pensando, la representación social nace de una perspectiva que podemos llamar dialéctica, en contra de la hegemonía de la psicología social americana, la psicología social americana más conocida y probablemente en México no lo sé, pero en Latinoamérica todavía es hegemónica la concepción de una especie de perspectiva donde los sociales es bíblicos como un sesgo de la racionalidad, digamos, en que funciona de manera, por un proceso, diríamos, informático, computacional, la cabeza de las personas. En cambio, una perspectiva filosófica distinta, que tiene su origen en la obra de Leibniz, de Hegel, de Marx, y luego en la teoría del sistema contemporáneo, y luego en el pensamiento de Vygotsky particularmente, como en la teoría misma de las representaciones sociales, que nace con Moscovici en la década de los 60 en Francia, se produce un cambio en el estudio de las relaciones sociales en la actividad educativa, incluida el modo en que los sujetos se apropian de la cultura. La teoría sobre las representaciones sociales, articulada con otras disciplinas, y esto es muy importante, con otras disciplinas, busca que los docentes consideren de modo sistemático a las representaciones que surgen en la actividad interactiva social, en la interacción social, y particularmente en la interacción educativa. Se puede afirmar hoy que la educación es un campo privilegiado para estudiar el modo en que se insertan las representaciones sociales en las prácticas educativas, y se expresa en los discursos de los actores. En el caso latinoamericano, la mayoría de los estudios de representaciones sociales en el campo educativo tienden a determinar la identidad profesional de los docentes, la versión que ellos tienen de la escuela del futuro y del pasado, las representaciones sociales sobre la evaluación de los alumnos, o considerar las creencias de estos últimos acerca de la deserción y el fracaso escolar, entre muchos otros temas. Se construye un sentido común por el consenso del grupo, elaborado y modificado históricamente en la comunicación social y en el contexto en que se vive. El sentido común de alumnos y profesores opera en sus vidas cotidianas e interviene en la actividad educativa. Pero sí cabe señalar, y esto es el tema de mi conferencia, que son relativamente escasas las indagaciones sobre el lugar, el significado y la intervención de las representaciones en el campo de la adquisición de conocimientos en la escuela. Una cosa es preguntar a los personajes del mundo educativo sobre el mundo educativo, otra cosa es meterse adentro de la práctica educativa y buscar las representaciones en acto mientras se está enseñando y se está aprendiendo. Este es el problema, es el verdadero problema que a mí me interesa y que creo que hoy importa a mucha gente, sobre todo a los colegas que trabajan en el campo de las didácticas disciplinarias. Desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de la enseñanza en nuestro país, en Argentina y en Latinoamérica, y en gran parte también en México, hay una fuerte línea de investigación en psicología social hoy, es muy importante promover estudios de representaciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo interactúan estas representaciones de los alumnos con otros conocimientos que circulan en la actividad educativa, el rol jugado por las representaciones de los maestros en la transmisión de los conocimientos, las características de la polifacia cognitiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de qué modo encarar las relaciones de las representaciones con las condiciones didácticas de la transmisión de los conocimientos, particularmente en las ciencias sociales de las que yo me ocupo. De manera que yo lo que voy a hablar es, en primer lugar voy a hacer una aproximación muy breve al concepto mismo de representación social para los colegas y alumnos que no están familiarizados, que supongo que serán pocos, especialmente relacionadas con la cuestión que abordaremos. En segundo lugar, mostrar el carácter problemático de la relación entre representación social y campo educativo, para plantearnos luego el problema de la polifacia cognitiva en el cambio conceptual, y los rasgos que adquieren las representaciones sociales en ese proceso, y básicamente en términos de su vinculación con la didáctica de las ciencias sociales. Primer punto, entonces. El concepto de representación social. Muy breve, y disculpen que seguramente es muy resumido lo que voy a decir. La teoría de estas representaciones sociales, como dije antes, se conformó en la encrucijada de diversas disciplinas, y tiene muchos niveles de análisis diferentes. En un sentido muy amplio, yo lo voy a entender como una modalidad del conocimiento común, que orienta la conducta y la comunicación de los individuos en el mundo social. Centralmente, una representación de alguna cosa, el objeto, para alguien, el sujeto. De este modo, la representación social está en el lugar del objeto, al que restituye simbólicamente, diría Jodelet, y a la vez porta las marcas de la actividad del sujeto social. Se la puede considerar como la reconstrucción de un objeto social, presentando rasgos de creatividad, ya que involucra una interpretación de las situaciones, tanto como una expresión del sujeto que es un grupo. Toda realidad social aparece representada o reconstruida desde el sistema de valores grupales, de modo que los individuos consideran como la realidad lo que depende de esta construcción. Es decir, si yo creo que el COVID está producido por un ángel maligno, yo creo que en la realidad hay ángeles malignos que producen el COVID. Es decir, el portador de la representación social cree que el mundo es lo que la representación significa. Desde el punto de vista epistemológico, las representaciones sociales no son un reflejo de la realidad, sino su estructuración significante, que depende de factores contingentes vinculados a la situación del contexto social. Finalmente, cabe señalar que no solo se construye el objeto que restituye a la realidad, que la restituye simbólicamente, sino también se construye el propio sujeto social. La formación de las representaciones sociales grupalmente hablando da lugar a la identidad social, dinámica del sujeto social. O sea, yo soy el maestro que soy porque he construido con mi grupo una representación acerca de mis rasgos profesionales, de mi modo de encarar la práctica educativa. Es importante subrayar, para lo que sigue, que una representación social es una forma de saber práctico que vincula al sujeto con el objeto, en un triple sentido. Por un lado, porque emergen de la experiencia de la interacción y del intercambio comunicativo en las instituciones, entre docentes y alumnos de la escuela, por ejemplo. Por otro lado, las prácticas sociales son condición de las representaciones sociales, porque al asumir nuevas situaciones o actividades de los agentes, evaluaciones o elaboraciones de los alumnos lleva a su formación, por ejemplo, a representación social de la inteligencia en los maestros. En los maestros se representa la inteligencia de los chicos en la medida en que participan de la actividad docente con ellos. Y por lo tanto, su concepción de inteligencia de los alumnos está cargada de los valores, está cargada de los sesgos de su propia práctica docente. Por eso nosotros vamos a hablar, y no lo voy a hacer en esta conferencia, de inteligencia escolarizada. Para un maestro la inteligencia de los chicos no está hecha como para los psicólogos, está hecha de prácticas sociales. Para un maestro dice que un chico inteligente es un chico que se porta bien, que tiene buenas notas, que es un chico que es atildado, se viste bien, se porta bien, es activo en clase. Un niño no inteligente es un niño mal vestido, un niño aragán, un niño que no participa en clase. Las notas de la inteligencia son notas que derivan de la práctica de la que participa el docente como cualquier otro ser humano respecto de otros temas. Y además, lo que es importante, son las prácticas que son utilizadas por los individuos para actuar sobre otros miembros de la sociedad o para ajustar su comportamiento en la vida social. Por ejemplo, la representación social de los docentes sobre la inteligencia contribuye a establecer la trayectoria de los alumnos. Yo tengo muchos trabajos sobre esto que hice con la doctora Karina Capa en su momento hace ya bastantes años sobre cómo la trayectoria que culmina en que los chicos aceptan su desigualdad, su pobreza intelectual, es resultado de una intervención del docente sobre el alumno en la práctica docente que, digamos, corre a que unos alumnos los estigmatiza o a otros los eleva según su concepción de lo que son inteligentes o no, hay una cuestión interesante que es la trayectoria de los alumnos es impactada por la creencia de los maestros. No es un problema misterioso, es una cuestión de práctica. El modo de tratamiento de elección de los alumnos, de evaluación de los alumnos bajo la creencia del docente de si son o no inteligentes, estoy dando simplemente un ejemplo, marca la trayectoria del niño hasta volverlo en muchos casos un niño que ha fracasado escolarmente o que abandona la escuela o que se minusvale a sí mismo como resultado de la dominación que se pone en acto simbólicamente en el proceso de trabajo docente. Para la teoría de representaciones sociales, el sujeto es un grupo social inmanso en un contexto histórico, ideológico y cultural, aunque los individuos se apropien de los conocimientos elaborados colectivamente. De esta manera, los aspectos cognitivos, las representaciones sociales, incluyen la pertenencia del sujeto a un grupo y su participación en la cultura. De esta manera, las creencias colectivas son construidas por los individuos en su habla y en su acción cotidiana. Las representaciones sociales son implícitas en buena medida para los individuos, ya que estos no tienen conciencia de su existencia como representación. Su vivencia de los fenómenos sociales implica la ignorancia de su carácter social. Las RS se construyen en las prácticas sociales y provienen de la experiencia grupal o de la comunicación social y dependen de su función en la vida de los grupos sociales. Se producen para otorgar sentido a situaciones sociales tales como una teoría científica como sería hoy el caso de la neurociencia. En el mundo público hay enorme cantidad de representaciones construidas a partir del modo en que se han transmitido socialmente las neurociencias. La versión del sujeto cerebral, la versión del esencialismo de los grupos que tienen cerebros diferentes, etc. Hay la aparición de una nueva disciplina como en su momento fue el psicoanálisis en Francia, hoy lo es la neurociencia en el mundo entero, la expectativa extraordinaria de su supuesta carácter potencial para transformar la vida de las personas genera una serie de creencias colectivas a su respecto. Es solo un ejemplo o podríamos hablar del COVID, hay ya varias investigaciones en el mundo muy interesantes sobre las representaciones sociales generadas por la aparición del COVID, que es un fenómeno original, novedoso y hasta cierto punto que provoca temor en los grupos sociales y hay una especie de vacío cultural respecto del cual inmediatamente los grupos sociales inventan una explicación para no perder el sentido. Si hay algo que es típico de la sociedad humana es la pelea contra la ausencia de sentido y entonces la neurociencia es integrada a la concepción del mundo de las personas que se enfrentan con ella, lo mismo que el COVID, lo mismo que en su momento el SIDA, lo mismo que fenómenos tecnológicos hoy en el campo educativo, hay una variedad de cuestiones que son originales de nuestro tiempo y para la cual los grupos sociales generan una serie de interpretaciones que las cuales ya contaban antes, esto es lo que se llama la familiarización, es decir, se escriben las situaciones del mundo social en un conjunto de creencias y valores sociales preexistentes que le da significado a la situación extraña, que deja de ser extraña y es familiar, se vuelve creíble, se vuelve vivible, y el otro fenómeno crucial de la construcción de las representaciones y voy a toda velocidad es la objetivación, es decir, los grupos sociales seleccionan, hay un ruido, alguien no se mutó, lo que estoy diciendo es que claramente la objetivación es una actividad que lleva a cabo el grupo social por la cual el fenómeno que enfrenta se seleccionan partes de ese fenómeno y otras se dejan de lado, se figurativiza lo abstracto, yo después voy a dar un ejemplo pero muy simple, cuando a un niño en clase de historia se le pregunta por la primera guerra mundial lo primero que aparece no es el concepto de guerra o de imperialismo, es el concepto de la muerte por gas en las trincheras, la imagen figural concretizadora de una idea es lo primero que aparece en la práctica educativa y esto tiene que ver con que los grupos sociales a los cuales los chicos pertenecen tienen imágenes en su memoria colectiva de fenómenos sociales pero tienen esas imágenes no conceptos, imágenes cargadas de valores y de emociones, esto es lo que de lo cual se apropia primero un niño y es lo que plantea el niño cuando se dan a conocer cuestiones de historia a propósito de un tema como este podrían ser muchos otros temas ahora quiero aclarar lo siguiente porque en el mundo latinoamericano y en el mundo español en particular hay una confusión que debe evitarse hablar de teoría implícita no es lo mismo que hablar de representaciones sociales es decir en la psicología cognitiva se habla no de representación social sino de teoría implícita o sea concepciones que se elaboran personalmente sobre fenómenos como el aprendizaje el medio ambiente la política etcétera fenómenos naturales que si bien tienen una pauta sociocultural son construcciones son elaboraciones personales y que en el fondo hay una maquinaria cognitiva individual que digamos por vía del camino asociativo da una significación a la situación de estímulos exteriores bueno debo decir que las representaciones sociales no son teorías simplistas porque no las hace el individuo sino que se construyen socialmente en pequeños grupos desde el punto de vista microgenético se construyen socialmente las prácticas de los grupos sociales y los conflictos sociales y los conflictos no son con los objetos como cuando yo veo que las cosas livianas se hunden flotan y me encuentro que es una contradicción porque hay cosas livianas que no se hunden que no flotan sino que se hunden esos conflictos son de los objetos mientras que las representaciones sociales los conflictos son sociales son conflictos entre grupos son conflictos entre maestros y alumnos entre grupos de alumnos y otros grupos de alumnos en la escuela en la vida social es evidente que hay conflictos desde el punto de vista de la disputa por el sentido hay una disputa por el sentido que tiene una dinámica que hace que hace entrar en contradicción los intereses y las perspectivas de los grupos sociales de este punto de vista hay que tener cuidado las representaciones sociales no son teorías implícitas lo cual lo que sé es que lo haya teorías implícitas implícitas pero son estoy llamando una dimensión diferente que es necesario que se considere a vida cuenta de que las representaciones sociales pueden ser hegemónicas de los grupos sociales que legitiman el orden social o puede ser cuestionada por grupos dominados respecto de los grupos hegemónicos en una lucha por el reconocimiento de la identidad en el sentido más tradicional de la filosofía de Hegel es decir hay una dialéctica de consenso y de disputa de imposición y de resistencia de cooperación y conflicto en el corazón de toda práctica significativa en la que se reintroduce por supuesto el problema del poder nada de esto hay en la teoría implícita de que se habla en psicología cognitiva entonces segundo punto las difíciles relaciones entre representación social y educación habida cuenta de esto que acabo de mencionar muy rápidamente hay algunas dificultades cuando llevamos esta teoría a analizar fenómenos en el campo de la educación de cualquiera de sus niveles ustedes tienen más una referencia a la educación superior yo voy a en todo caso mis ejemplos son de escuela primaria discúlpenme pero bueno seguramente los hay yo no los he estudiado hay dificultades en las investigaciones que han hecho los docentes acerca de las representaciones sociales en el campo educativo muchos investigadores en mi país por lo menos no hablo afuera de mi país esperan que al indagar las representaciones sociales de sus alumnos o de los maestros puedan resolver de esa manera el problema educativo el aprendizaje de una disciplina la posición de ciertos actores sociales en la institución incluso la necesidad de reformas prácticas en la educación es tan grande la demanda profesional del educador su actividad profesional es transformar la cabeza de los pibes o de los docentes cambiando las prácticas o modificando las ideas es tan importante el eje de su actividad que subordinan en muchas ocasiones el rigor y el cuidado metodológico de las investigaciones a las exigencias del educador cambiar las creencias de maestros y docentes es la tarea central para ellos y la indagación de las representaciones sociales es solo un instrumento este es un problema muy serio estoy hablando para un grupo de colegas lo dije a propósito porque estoy hablando de un doctorado en investigación educativa y estoy llamando la atención sobre un problema que para nosotros es bastante relevante segundo problema muchas veces los docentes no siempre pero muchas veces los docentes entre los que me incluyo entre los que me incluyo la categoría de representación social es pensada aisladamente de la teoría que la define sin considerar sus compromisos epistemológicos metodológicos ni sus relaciones con otras categorías de las ciencias sociales es común interpretar a la representación social como representación individual descontextualizada como el caso de las teorías implícitas o como que ya hemos dicho así se aplica sin discusión lo usualmente seguido para el estudio del cambio conceptual a las teorías de la relación social basta hacer entrevistas a los alumnos con criterios de método clínico por ejemplo y con eso suficiente para decir que lo que se encuentra son representación social la respuesta no hay metodologías propias de la ciencia social llamada teoría de representación social que no es lo mismo que la teoría de la psicología del desarrollo aunque tengan relaciones para nosotros cada vez más estrechas pero no se puede transferir de manera simple un método de camino de investigación de un campo disciplinario al otro y lo cual es muy frecuente en el campo educativo y también quizá en el campo psicológico si nos esforzamos un poco en tercer lugar hay dificultades en vincular la teoría con el campo educativo desde el punto de vista ahora de los psicólogos sociales porque no solamente hay un problema de los docentes también los psicólogos sociales como ustedes saben y Frida en su artículo reciente lo ha hecho brillantemente hay un aplicacionismo generalizado de las psicologías en el campo educativo hay un es decir hay un un modo de utilizar las herramientas los métodos y las hipótesis de un campo disciplinario de la psicología en este caso la psicología social sería han sido estudiados primero afuera del campo educativo como el ejemplo de la psicología genética clásica de la cual yo participé hace muchos años es paradigmático nosotros creíamos que la escuela era una aplicación del método clínico de Piaget y que había que estudiar el desarrollo evolutivo en la escuela cuando ese no es el problema la escuela es un lugar de transmisión de la cultura no es un problema de la evolución de la inteligencia es otra cosa la educación nosotros creíamos que que se podía aplicar lisa y llanamente la psicología genética a la escuela bueno también hay quienes creen que se puede transferir la investigación de representantes sociales al campo educativo sin considerar la especificidad del campo educativo sin considerar las reglas las normas los niveles de análisis que son específicos del proceso de enseñanza aprendizaje y traducir directamente las representaciones sociales en ese campo sin desafiar a la propia teoría de las representaciones sociales esto es lo que se llama el aplicacionismo que ha sido suficientemente estudiado no voy a abundar digamos Frida particularmente tiene cosas muy interesantes al respecto en tercer lugar bueno para apurar porque el tiempo se me está acabando en tercer lugar creemos que la teoría de las representaciones sociales es compatible con teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje yo estoy totalmente convencido nuestras investigaciones lo muestran así que tanto el constructivismo de un piaget revisitado como la psicología cultural y la psicología socio histórica son compatibles con la teoría de las representaciones sociales porque comparten el mismo principio filosófico dicho de otra manera el enfoque dinámico conflictivo digamos interactivo del modo en que se producen conocimientos hace que desde sesgos distintos desde el lado distinto mejor dicho un psicólogo social un psicólogo de las representaciones sociales puede dialogar perfectamente con un psicólogo constructivista con un psicólogo biogostiano con un psicólogo cultural puede dialogar puede intercambiar y puede investigar en conjunto nosotros no vemos ningún problema pero si es inaceptable como creen algunos es inaceptable que la teoría de las representaciones sociales sea una teoría de aprendizaje eso es falso totalmente falso una cosa es que al estudiar el aprendizaje haya que dar un espacio a la representación social y otra cosa es que la teoría sea una teoría del aprendizaje teoría del aprendizaje es otra cosa y debemos ser cuidadosos porque los campos disciplinarios si bien son cada vez más porosos en sus vínculos tienen fronteras menos duras siguen teniendo una especificidad yo me niego a decir que un psicólogo social es un teórico del aprendizaje como me niego a decir que un teórico del aprendizaje es un psicólogo social en el sentido en que nosotros lo interpretamos hay que ser en ese sentido muy cuidadoso estas son las dificultades que en principio veo hay más pero estas son las que me parece que son relevantes para este doctorado el punto siguiente es la polifacia cognitiva este es un problema absolutamente central porque para estudiar como las representaciones sociales de los niños y de los maestros como parte de grupos profesionales y grupos de vida social por afuera y por adentro de la escuela hay que plantear primero qué es la polifacia cognitiva que es una categoría fundamental de esta teoría para Moscovici hace ya más de 40 años el pensamiento no se desarrolla unívocamente de formas pre lógicas a formas lógicas sino que distintas lógicas coexisten incluso en sujetos adultos conformando lo que se llama una polifacia cognitiva dicho en otras palabras elemental muy elemental yo puedo ser una persona que vive en la India que tenga un familiar enfermo de depresión y lo envío al chamán pero también lo envío al psiquiatra esa coexistencia de una concepción específica cultural de la tradición de un país coexiste con la por ejemplo en este caso la psiquiatría moderna y uno dice que cree yo soy creado en la psiquiatría pero también consulto al chamán eso quiere decir que las dos no hay un pensamiento lógico y otro irracional que es lo que creen los psicólogos cognitivos hay diferentes lógicas hay una lógica propia de la construcción del sentido común y hay una lógica propia del llamado conocimiento científico occidental entonces el mismo grupo y el mismo individuo adentro y afuera de la escuela emplean distintos registros de conocimiento hay una coexistencia dinámica de ambas modalidades que tienen que ver con diferentes contextos y aún en el mismo contexto como voy a desimplificar ahora ¿no? es decir en la vida cotidiana y también en la escuela existen representaciones sociales conceptos científicos y personales que entre sí están en una verdera berenjenal una especie de mezcolanza que la cual hay que asumir si uno quiere estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje di recién el ejemplo muy simple pero que vale la pena para que un alumno de escuela pueda tomar cierta distancia no quiere decir eliminar sino tomar cierta distancia de esa mirada de las trincheras que yo decía recién tan tan figurativa tan concreta tan angustiante tan dramática y transformarla en una conceptualización sobre la naturaleza de la guerra hay que hacer un esfuerzo intelectual muy importante una especie de entre comillas ruptura epistemológica de sentido común con el relato histórico y entonces se puede ver ahí que las cosas no son tan simples nadie abandona sus creencias concretas del todo permanece en una coexistencia conflictiva por momentos y muy difícil de transformar en el proceso de enseñanza y aprendizaje otro ejemplo clásico ya alumnos de 9 y 11 años ya que acá hay colegas que hacen docencia en las clases de historia sobre la liberación de los negros en Brasil se estudió cuidadosamente las ideas de los chicos y se vio que la inmensa mayoría de los niños de esa edad consideran que la liberación de los negros de los niños de la cultura negra fue producto de un acto voluntario de la reina Isabel la emperatriz Isabel Isabel graciosamente les entregó a los negros su libertad esta creencia es absolutamente sólida pero a la vez la enseñanza escolar les muestra los conflictos de la sociedad esclavista que subyacen a la determinación de la reina Isabel hay dos tipos de saber que los chicos ponen en juego permanentemente en su actividad narrativa en sus diálogos en la discusión con los docentes en su trabajo digamos de interpretación de los textos hay dos conocimientos eso se llama polifacia cognitiva hay una perspectiva cercana al saber escolar cierto saber escolar porque hay saberes escolares sobre la historia particularmente que son tan representaciones sociales como la que tienen los niños de 9 y 11 años de eso vamos a hablar un grato después el problema de la identidad nacional que seguramente a los antropólogos les viene muy bien es un problema muy importante para los antropólogos pero bueno entonces lo básico para nosotros lo básico es que rechazamos que haya un desarrollo de conocimiento hacia la racionalidad y que sea irracional todo el proceso alternativo es decir como para buena parte de la psicología cognitiva hegemónica en la enseñanza de la psicología en todos lados del mundo occidental digamos no hay una única racionalidad no hay un único desarrollo hacia una racionalidad más avanzada no hay un único proceso de conocimiento que marcha de estados de menor a mayor como Piaget creía en su momento y nosotros ya no creemos hoy a pesar de la genialidad de Piaget Piaget se equivocó sin duda que se equivocó hay un avance en la lógica del pensamiento si lo hay pero eso va en paralelo con otra lógica que es la lógica de los grupos sociales que interpretan el mundo y dan significación a las situaciones que le son conflictivas postulamos entonces una relación de adecuación entre las distintas situaciones y los modos de pensamiento sin que medie una línea evolutiva como la gente vive en espacios cotidianos no hay razón para esperar que en desarrollo histórico un modo de razonamiento por ejemplo el científico se convierta en la finalidad a alcanzar por el conocimiento esto es una versión equivocada hay tensiones entre otros aspectos solo experimentadas por los sujetos cuando las diferentes lógicas se expresan en forma simultánea en su propio discurso sin embargo dicha experiencia de contradicción no conduce a la construcción de una instancia superadora sino que se mantiene una coexistencia contradictoria sin la exigencia de cambio a menos que simplemente una situación didáctica con ese objetivo y aún así aún así colega las representaciones sociales nos acompañan hasta que entramos al cajón al final de la vida no hay desaparecido de presentaciones porque la vida cotidiana predomina en nuestra vida y el enfoque de la memoria histórica de la cual somos portadores tampoco desaparece por suerte no desaparece gracias a eso hoy tenemos la lucha por los derechos humanos en todos lados la conciencia histórica somos protagonistas y portadores de la conciencia histórica grupal de sectores sociales entonces esa conciencia histórica esa memoria histórica interactúa con el conocimiento científico pero de ninguna manera es eliminable porque si lo fuera seríamos puros sujetos epistémicos y para nosotros ya no hay sujetos epistémicos puros sino que hay sujetos psicosociales entonces un rasgo central de cualquier conocimiento social es que los sujetos participen de prácticas con el objeto que pretenden conocer y tanto las representaciones de los grupos de pertenencia como las prácticas institucionales ponen limitación o restricción a la elaboración conceptual los sujetos construyen conceptos en interacción con los objetos bajo condiciones de las prácticas sociales y de las representaciones esto es para nosotros crucial el punto de vista de lo que vamos a ver ahora del cambio conceptual realmente si ustedes le preguntan a los chicos por qué creen si hay cosas que son de ellos y no pueden ser compartidas por nadie lo que se llama el problema de la privacidad o el derecho a la privacidad los chicos más chicos no creen en el derecho a la privacidad no han construido el derecho a la privacidad ¿por qué? porque la vida escolar los docentes por lo general desconocen la privacidad de los niños y cuentan las historias de su familia los dramas en el aula como si los niños no tuvieran privacidad los niños construyen cuidadosamente muy difícilmente su noción de privacidad pero siempre en el contexto de una práctica que lo tienen a ellos como objeto práctica puede ser y en buena medida lo es todavía una práctica que no respeta que no da lugar a la privacidad piensen que la privacidad de los niños es el logro de 1949 de las Naciones Unidas el derecho de la privacidad infantil es uno de los tantos derechos de la infancia ese derecho no existe socialmente todavía está muy relativamente puesto en acto en las prácticas sociales y entonces los niños sus opiniones sus ideas no se forman en el vacío como yo creía hace 30 años los niños piensan bajo condiciones sociales piensan bajo la presión de creencias colectivas y de prácticas que lo quieren como objeto esto es crucial me parece para entender el proceso de enseñanza de cualquier campo en la escuela hoy según nuestra versión según nuestra versión por lo que acabo de decir en el contexto escolar en la práctica diaria de la escuela conviven en estados de tensión representaciones sociales ideas personales de los chicos que son parecidas a las teorías implícitas y el llamado saber enseñar o sea el saber constituirlo socialmente que por transposición la escuela convierte en un objeto cultural a ser apropiado por los niños los alumnos apelan a una modalidad u otra de conocimiento en el contexto de las prácticas escolares y respecto de una misma temática según las condiciones y las modalidades de las actividades propuestas por los docentes o las demandas de las situaciones socioculturales específicas en ciertas situaciones didácticas se favorece la emergencia del conocimiento conceptual pero en otras predominan las representaciones sociales por ejemplo los alumnos pueden interpretar un texto de historia desde su mundo de vivencias asociadas a su vida familiar o los medios de comunicación las imágenes familiares o los relatos mediáticos les permiten dar un sentido a los acontecimientos históricos por ejemplo mediante la analogía pasado con otro pasado por ejemplo un niño interpreta una monarquía como si fuera una dictadura no está ni mal ni bien pero eso es las imágenes de su vida cotidiana político social que la proyecta sobre el campo histórico este relacionamiento analógico diría un psicólogo cognitivo con lo cual eso tiene razón hay relacionamientos analógicos se puede controlar bajo ciertas situaciones didácticas que permitan a los alumnos afinar las comparaciones cuestionar las fuentes o discutir el alcance de una analogía establecida por ejemplo discutir hasta qué punto es legítimo pensar que un rey es un dictador lo cual suena de inmediato por lo que dije al principio creíble sin embargo el punto de vista de conocimiento histórico y ciudadano es una analogía discutible finalmente la cuestión de la resistencia de los conocimientos previos a su modificación en la práctica educativa bueno como ya hemos visto desde la teoría de las representaciones sociales es relevante la identidad social de los alumnos que están cargadas de valores un niño en la escuela tiene una identidad que no es solamente la de alumno es también la identidad de ser un niño de una etnia determinada el niño adquirido el quién es él desde el punto de vista de su grupo social diverso por supuesto diverso y las experiencias vividas que se transfieren a las representaciones sociales grupales en lugar insisto de un sujeto epistémico un sujeto social en los estudios de enseñanza y aprendizaje esta es una de las construcciones centrales de la teoría no se niega que hay un peso individual de conocimiento en absoluto yo mismo me dedicaba mi vida a estudiar formación de conceptos en niños pero esa formación de conceptos es indisociable de la formación de la identidad del niño es indisociable de las creencias colectivas de las cuales él participa y que pone a jugar en los escenarios de enseñanza y aprendizaje es decir que la polifacia de cual estoy hablando incluye tanto representaciones sociales que dificultan la aproximación de los saberes disciplinarios y que alumno debería tomar distancia en un proceso inacabado e inacabable y hay otras representaciones sociales que suministran apoyo a la elaboración conceptual en tanto suministran la materia prima en base hacia la cual se construyen los conceptos esto es bien importante y debo recalcarlo es decir una representación de un niño respecto de su propia cultura como opuesta a la cultura oficial que se le transmite en la escuela no es un obturador de la apropiación del saber científico sino que es un facilitador porque el niño desde el punto colocado en el punto de vista de su grupo de su clase o de su etnia puede mucho más que el otro niño avanzar en la comprensión de los procesos en este caso de la historia o la ciencia política entonces estas creencias son condiciones para la actividad de elaboración de algunas ideas personales y constituyen un marco de interpretación inicial en el que los alumnos dan sentido a la información escolar y tratan de resolver los problemas que se les plantean queremos llamar la atención sobre la relación entre representación social y conflictividad social se encuentran representaciones contrastantes en emergencia de la resistencia por ejemplo los alumnos árabes en Argelia la famosa guerra de liberación de Argelia de la década de los 60 la cual muchos de nosotros nos hemos inspirado en la obra de Fan Fanon el drama de la liberación de Argelia los alumnos árabes en Argelia cuando era un país colonial se les enseñaba de que los galos son nuestros antepasados ilustrada por Vercingetorix héroe rubio y viejos azules que proponían los docentes además en la lengua francesa es obvio esos docentes ignoraban la propia cultura árabe y su lengua tal conflictividad impedía a los alumnos tener la energía suficiente para el aprendizaje de una historia que no era la en la polifacia de los saberes que circulan en la sala de clase hay una diversidad de representaciones sociales sin una homogeneidad que está lejos del espíritu de esta teoría al intentar desarticular alguna de las ideas previas para asimilar el saber escolar se presenta la diversidad y a veces la confrontación de representaciones hegemónicas por ejemplo la estigmatización de alguien de una etnia diferente mi país de los niños bolivianos paraguayos es moneda corriente y hasta chileno y los grupos así interpretados oponen en muchos casos la resistencia de sus propias creencias de su propia identidad étnica digamos entonces una tarea docente en el proceso de enseñanza aprendizaje entre otras es promover la disputa de las representaciones sociales para que se produzca cambio en los conocimientos sociales lo que supone una toma de posición de los docentes es un problema que alguna vez se trataba en una conferencia en Autónoma de México pero no es el momento de hablar es decir que los docentes no consiguen este problema o lo consideran esta conflictividad social la consideran o no supone valores de los propios docentes es compromiso como docente y como investigador también digamos pero este es un punto que no voy a tratar ahora bueno último punto las representaciones sociales en una perspectiva didáctica la mayoría si no todas las teorías del cambio conceptual de origen anglosajón que por lo menos en mi país en un momento dado en la ciencia y también en la ciencia social fueron muy hegemónicas presentan una enorme dificultad para explicar el proceso efectivo del cambio de los conocimientos haber enfocado los estudios predominantemente en términos de comparación entre nociones previas de los alumnos y su mental producción una vez cumplido el proceso de enseñanza no se examinaron los procesos de negociación de significado en el aula o el juego complejo de los componentes de la polifacia cognitiva en el estudio del cambio conceptual esto deriva de no haber situado el estudio del cambio conceptual en los contextos didácticos en no haber problematizado la relación entre los estudios del cambio conceptual con el campo didáctico y con las teorías didácticas disciplinarias la dificultad es en lograr por los docentes un cambio conceptual en los alumnos o sea pasar del concepto individual de la historia como un acto individual a la historia como una narrativa de luchas sociales por ejemplo o pasar de la como decía antes de la liberación de los negros como un acto personal de un de un actor social a concebirlo como producido en base a una conflictividad social entre los sectores del imperio portugués y los patriotas brasileros que luego serían brasileros eso no es algo tan obvio y no se puede hacer a menos que se empleen categorías didácticas yo sé que hay colegas que no estarán de acuerdo conmigo pero bueno es mi punto de vista es la que tenemos en mi país en este momento hoy ¿no? la ignorancia lisa y llana de categorías didácticas como por ejemplo contacto didáctico transposición didáctica de los saberes enseñar o no saber identificar el oficio de alumno pone en serias dificultades al proceso de adquisición de ideas más avanzadas entre comillas respecto de los saberes previos de los alumnos no se enfocan solo a las representaciones sociales como una parte de esquemas previos con los que los alumnos enfrentan el saber escolar o sea estas ideas que he dado varias ¿no cierto? son ideas previas en el sentido de que son previas a la enseñanza y la enseñanza se produce en un complejo una propuesta de construcción de diálogo con esas ideas previas bueno hay ideas previas que son representaciones sociales mientras que a mí me enseñaron durante mucho tiempo que eran ideas preoperatorias y después que eran conceptos personales hoy sabemos que además de un presento operatorio o preoperatorio presento general lógico además de tener ideas propias respecto a los objetos del mundo personales yo soy portador de creencias colectivas y esto forma parte de las ideas previas de los chicos en el aula tanto como de las otras y esta es la gran intervención el gran valor que tiene asumir esta teoría en el respeto de la expansión en ciencia aprendizaje un interesante problema es situar a las representaciones sociales en los parámetros didácticos entonces yo voy a tomar un parámetro didáctico uno solo y daré alguna ejemplificada la idea de contrato didáctico dicho muy rápidamente es un contrato didáctico es un acuerdo implícito entre maestros y alumnos respecto de lo pensable en el aula o sea que las interacciones entre alumnos y maestros dependen de lo que cada uno espera del otro por ejemplo que los alumnos se lleguen a representar lo que está permitido y lo que no es pensable en ciertas condiciones escolares ha sido motivo de interés ante contactos diferenciales o sea acuerdos implícitos sobre lo que se aprende y no se aprende en el aula sean diferenciales respecto de la posición de los chicos adentro de la escuela de cómo ha influido la entrada al contrato didáctico las ideas del grupo de pertenencia o sea que el concepto de representación social puede ayudar a entender las creencias involucradas en la interacción entre docentes y alumnos en estas condiciones cómo se ve a sí mismo el grupo de alumnos en las relaciones con el maestro y el objeto de conocimiento en nuestro caso interesa el involucramiento o el compromiso del alumno que se asocia con sus propias representaciones que pueden distorsionar o no las intenciones del docente hay alumnos que obviamente no asumen su rol lo que nosotros llevamos las páginas en blanco hay muchos chicos que no hacen las tareas porque no no están en condiciones de enfrentar el proceso de aprendizaje porque no tienen una perspectiva respecto a lo que el docente espera de ellos que está derivada de su posición social y de las creencias colectivas de las cuales el chico participa se encuentran así alumnos que encontrarán difícil problematizar una cuestión incluso realizar en ocasiones una ruptura epistemológica de la que hablaba antes hoy con sus propias representaciones sociales mediante la confrontación con otras posiciones o aprender a argumentar aquí el riesgo el riesgo de aprender es muy evidente en alumnos que no pueden aproximarse a los saberes escolares supone representaciones sociales de su relación con el conocimiento está en el juego representaciones acerca de lo que es para él aprender y cuáles son las consecuencias para ellos de aprender en los niños de los centros populares esto es casi obvio digamos hay niños que se llegan a aprender porque sus creencias respecto del alcance y los límites de la práctica educativa no les permite entrar en el contrato didáctico que es una de las claves principales del proceso de enseñanza en la escuela por otra parte y vinculado al anterior los docentes temen enseñar o no convertir en problemas cuestiones muy calientes en la escuela tendiendo a alejar los saberes escolares de representación social de los niños en pocas palabras hay docentes que no tratarían en la historia reciente de México en mi país hay docentes que no hablan del proceso militar esto es reciente por su dinámica por su compromiso por su dificultad respecto a las creencias que están en juego los docentes se corren entonces lo que uno está diciendo acá es que hay un temor a aprender pero también hay un temor a enseñar de parte de los alumnos y ese temor se vive adentro del contrato didáctico respecto adentro de lo que se espera cada uno que haga el otro en relación al conocimiento que se transmite esto es una de las grandes categorías de la didáctica de simpleidad que nace con la didáctica de las matemáticas algunos riesgos mencionados son muy intensos cuando las cuestiones en juego son vivas por ejemplo la inflación la versión individualista de los agentes históricos la represión la represión los genocidios son situaciones vivas muy conflictivas que en ocasiones generan una gran dificultad al interior de las interrelaciones del contrato didáctico según surgen algunos interrogantes respecto de los docentes ¿cómo se las arreglan para compartir la intención de enseñar ciertos saberes y con cuáles alumnos? ¿con cuáles alumnos? yo mencioné el programa de inteligencia hay una categorización hay una de los alumnos que tienen gran parte de los docentes no todos pero muchos docentes los estudios que hemos hecho nosotros los muestran claramente hay niños que son fuertes y otros que son débiles hay niños muy inteligentes y otros que no les da la cabeza esa taxonomía impacta sobre a quién le hablan los docentes a quiénes se evalúan a quiénes sitúan la primera fira y a quiénes van al final del aula es decir hay que indagar cómo se representan los docentes a los alumnos y cómo se representan los docentes el saber que tienen que transmitir al incorporarse los alumnos al poder de su aprendizaje se involucran procesos psicosociales inevitablemente y esto es acá donde están metidas las representaciones en particular cuando el docente trata de lograr que los alumnos se hagan cargo de un problema y se comprometan en su resolución de manera autónoma lo que se denomina la devolución es un término una categoría clásica de la didáctica disciplinar bueno la categoría representación social puede permitir entender por qué hay tanta dificultad en la devolución por qué tantos niños no asumen autónomamente la resolución de problemas en sala de clase en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque hay creencias que ellos ponen en juego respecto del saber respecto del docente respecto del sentido de la escuela etcétera en este respecto el concepto de representación social insisto puede ayudar a comprender las creencias involucradas en la interacción entre docentes y el grupo de alumnos en estas condiciones o la del grupo de alumnos con las relaciones ternarias con el maestro y el objeto la cuestión sería cuál es la vinculación entre la pertenencia de los alumnos a grupos sociales preexistentes al proceso de enseñanza y aprendizaje y el lugar que esos alumnos vienen a tomar y que el docente les atribuye mientras se gestiona o se cumple el contrato didáctico en clase volviendo a los contratos diferenciales didácticos diferenciales que valen distintos para cada niño distinto se puede pensar que los alumnos son considerados por los profesores como dije antes fuertes débiles o medios como dicen algunos con mucha o con poca inteligencia no se posicionan iguales para los profesores y serían solicitados de modo diferente al plantear tareas o interpelados bueno y obviamente la representación social si el contrato está adentro del contrato funciona porque los alumnos respecto del objeto y los problemas que le plantean al docente tienen creencias previas pero la representación social no son solo ideas previas de los chicos respecto del conocimiento que se desimparte sino que son creencias respecto a la posibilidad de aprender son creencias respecto del alcance y los límites de la actividad con el docente respecto del conocimiento si bien los alumnos no abandonan definitivamente el anclaje del pensamiento en la memoria colectiva en las experiencias de su grupo pueden alcanzar modos más sutiles de razonamiento o reconocer mejor los argumentos opuestos a los propios es decir con esto estoy diciendo que no estoy desdeñando la enseñanza todo lo contrario pero la enseñanza tiene que hacerse pensando en que los niños pueden mejorar su argumentación pueden transformar sus ideas pero bajo determinadas condiciones no es simplemente un acto puramente pedagógico que está en juego es un acto marcado por las creencias de los protagonistas del contrato didáctico de modo que la transformación de las creencias previas no sigue un camino lineal que va desde un saber primitivo a un saber científico despojado por completo de sentido común en principio se asumen las cuestiones socialmente vivas que mencionaba antes de la sociedad que interpelan las representaciones sociales y representan lo que está en juego en la sociedad y suscitan debates a veces conflictos e incluso dan lugar a debates en el campo científico concurriendo diversos modos explicativos en el caso de la moneda el consumo los mercados la empresa el campo histórico etcétera voy terminando porque lo que es evidente está claro es que el proceso de activar las representaciones sociales da lugar a un bricolage término francés famoso en la pintura hay un bricolage de representaciones una reordenación de los saberes de representaciones sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje en general puede decirse que los saberes previos son recomposiciones de elementos extraídos de saberes sociales predecesores o directamente representaciones sociales y saberes escolares anteriores se trata de un sistema de conocimiento representacional en ocasiones inclusive colegas el propio saber escolar es una gigantesca representación social o un conjunto de representaciones sociales por ejemplo en mi país no sé en México pero supongo que alguna vez sucedió en México en mi país todavía se enseña en la escuela la historia oficial historia de próceres que están en el bronce historia de batallas heroicas esta historia de grandes personajes que nos dieron su vida por la nación una historia que carece por completo de una línea argumentativa su historia esencialista hay una nación que nos preexiste a nosotros que esa histórica que tiene moralejas miles de moralejas una historia una historia nacional que se justificó a principios del siglo XX cuando los inmigrantes necesitaban tener algo común con los nativos pero hoy la historia oficial es un proceso por completo discutible bueno la historia oficial es una gigantesca argamasa de representaciones colectivas de narrativas épicas digamos que están muy lejos moralistas y esencialistas acerca de la nación que están muy lejos de una enseñanza de la historia basada en argumentación en el pensamiento crítico bueno acá ustedes hablan de estudios postcoloniales bueno si hay algo que está ligado a esto esos son estudios postcoloniales la crítica se entiende la crítica a una orientación determinada en este caso de la enseñanza de la historia pero la permeabilidad del saber a enseñar y las representaciones sociales y las prácticas escolares suele ser débil porque con frecuencia prima el oficio del alumno el anticipar lo que el docente espera de él pero sin comprometerse o investir su participación en la situación didáctica esto es completamente obvio digamos ustedes lo saben mejor que yo en muchas situaciones escolares los alumnos no se comprometen en la práctica de aprender sino tener éxito para bajo la interpretación de lo que ellos creen que el maestro espera de ellos pero el conocimiento deja no ha sido digamos un objetivo la autonomía intelectual no es un objetivo de muchos de los alumnos provocado todo esto por situaciones de conflicto social y de dificultades probablemente educativas bueno chao conclusión porque son las 4 y 20 y no quiero hinchar más el proceso de enseñanza y aprendizaje en los conocimientos sociales particularmente históricos debe ser interpretado como un complejo entramado de conceptos personales o teorías implícitas saberes escolares utilizados por los alumnos y especialmente las representaciones sociales estas últimas suministran un componente crucial de los marcos de asimilación de los saberes curriculares acerca de la sociedad y la historia la representación social junto con ideas construidas por los individuos y el saber escolar constituyen la polifacia cognitiva siguiendo con libertad el concepto legislado en la teoría de Moscovici luego tratamos de mostrar cómo las representaciones sociales deben ser consideradas al estudiar el cambio conceptual en sus interrelaciones con otros componentes manteniendo una cierta porosidad a las interacciones con otros conocimientos justamente por el hecho de las representaciones sociales implícitas en los grupos durables incluso más allá de los aprendizajes y ser condición de la aprendizaje escolar y en ocasiones soft-tapes y en muy buena medida porque nos colocan ante la intervención de la identidad social de los alumnos en la comprensión de la historia y de la ciencia social cuestionamos la teoría del cambio conceptual por no incorporar los análisis didácticos al explicar su dinámica y sus dificultades para nosotros la intervención de las representaciones sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere situarlas en un contexto didáctico por ello hemos presentado de modo programático algunas relaciones posibles entre categorías de las didácticas disciplinares y la teoría de las representaciones sociales la movilidad de las representaciones sociales debe ser estudiada al interior de los contextos didácticos y también de la transposición didáctica cosa que no hice que permea lo que se denomina cambio conceptual y que por este último requiere la intervención de situaciones didácticas se abre entonces un ámbito de elaboración y sobre todo de diálogo entre docentes psicólogos sociales y didácticas de las ciencias sociales este es un programa apenas esbozado todavía no puesto en práctica es una obligación de la investigación multidisciplinaria que se abre bajo las premisas que hemos tratado en este trabajo es decir para mí la intervención de una parte de un sector de investigación educativa un sector que puede dar lugar a las representaciones sociales si se ocupan del proceso de enseñanza y aprendizaje porque debo decirlo con todas las palabras en mi país y en buena parte de América Latina los estudios sobre enseñanza y aprendizaje han desaparecido del campo de investigación prácticamente el estudio de la historia de la educación el estudio curricular los famosos estudios de las buenas prácticas los estudios sobre educación superior tienen una ausencia notable de indagación de lo que pasa en la dinámica interna del proceso de adquisición de saberes en la sala de clase sea una clase universitaria o sea una clase de escuela primaria o de nivel inicial esta ausencia extraordinaria es la que no permite que la teoría de la representación de las sociedades pueda ser un componente más no el principal uno más de los estudios educativos de la investigación educativa y este es un problema que seguramente puede generar un buen conflicto yo he tenido en mi país mucho lío con mucha gente que se ofende cuando uno les dice que la investigación educativa tiene áreas de vacancia muy serias en el CONACYT argentino el CONICET les voy a decir algo de 175 investigaciones educativas que hay en este momento en curso solamente 3 se ocupan de las posiciones de ciencias de aprendizaje solamente 3 lo cual revela que algo está pasando en el mundo educativo que la enseñanza y el aprendizaje se lo considera psicologista se lo considere tecnocrático se lo considere cognitivista no sé qué pero lo cierto es que su peso específico se reduce cada vez más yo con lo que acabo de decir quisiera contribuir a que ese peso se incrementara bueno muchas gracias y disculpen la tardanza son las 4 y 26 empecé a las tesis una hora y pico hablando así que ya está ahora mátenme como siempre muchísimas gracias muchísimas gracias tono en realidad no sentimos que hubiera pasado tanto tiempo se nos fue muy rápido y bueno le vamos a dejar si tenemos ya una serie de preguntas de interrogantes adelante lo que hacemos doctor tono es que la doctora frida le hace tal vez una serie de preguntas respondemos y vamos ahí para tenemos muchos asistentes y estoy segura que todo el mundo quisiera participar pero para hacerlo más ágil la doctora frida y yo vamos identificando las preguntas y se las vamos haciendo directamente de hecho desde que iniciaste empezaron a brotar comentarios los van poniendo en el en el chat y bueno creo que ha sido una charla muy estimulante porque hay muchas cosas para conversar pero por supuesto muchos temas que pueden apuntar en muy distintas direcciones entonces pues vamos a ver qué tanto se alcanza a responder te comento si quieres los tres primeros aspectos que aparecieron y ya tú contestas lo que lo que consideres pertinente la primera reflexión fue de marco antonio que decía encuentro marco antonio un abrazo mía marco antonio pero no marco antonio el que crees no marco antonio río marco antonio gonzález es otro marco antonio perdón si rigo no nos acompañó yo quería que era único bueno también ser único claro bueno es marco antonio gonzález sí 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 encuentro que una aproximación importante de la aplicación de la teoría de las representaciones sociales desde el punto de vista pedagógico podría ser indagar la manera en que los estudiantes construyen nociones conceptuales comunes objetivadas en un núcleo central esa sería una forma cualitativamente superior de evaluación educativa no sé qué opine doctor castorina bueno no no estoy de acuerdo no respeto la opinión etcétera pero yo creo que una cosa una cosa son el núcleo central y la periferia es un modo de investigar representaciones sociales debido a la ova de ABRIC y su grupo estructuralista está muy bien es una línea no hay otras yo tengo más relación con la línea más antropológica de Dillio Dillet pero sería muy interesante y podría andar muy bien para estudiar la representación de los sociales en los discursos de los actores del sistema pero eso no es lo mismo que un problema pedagógico otra vez el mismo problema el problema las ideas que se aprenden en la escuela tienen una sistematicidad conceptual que no es la misma que la representación social cuando yo hablo de de núcleo central estoy hablando de una representación no estoy hablando del saber escolar entonces el problema está en cómo la representación social estudiada por la vía que como muy bien dice el colega puede ser por la vía de la idea de la tesis estructuralista de la investigación pueden ser coadyuvantes o colaborativas respecto de el proceso de aprendizaje pero el proceso de aprendizaje no sigue las normas de la psicología el aprendizaje es un proceso cognitivo que se realiza cultural socioculturalmente etcétera las representaciones sociales de los actores intervienen en ese proceso pero no son en el proceso entonces no se trata de que la enseñanza produzca representaciones sociales sino que produzca conceptos produzca argumentos de lugar a la formación de líneas de razonamiento específicos a un campo de conocimiento digamos respecto a un saber específico las representaciones sociales funcionan como activadoras o como obstaculizadoras pero no son lo mismo que el proceso de enseñanza y aprendizaje están adentro el proceso de enseñanza y aprendizaje es la apropiación de un sector de la cultura digamos a menos que yo haya entendido mal lo que dice el colega por favor que me aclare porque para ello entendí mal y perfectamente suelo entender mal lo que me preguntan a ver Frida algunos otros núcleos de preguntas y comentarios desde un inicio pues hablaban de la situación de lo que es el sentido común que tú planteas de transformar erosionar cambiar ese sentido común y aquí las preguntas son bueno cómo opera ese sentido común ya dijiste muchas cosas pero si no consideras que eso también va a plantear dilemas respecto a la educación intercultural a la contraposición que puede tener el pensamiento científico con el religioso por ejemplo cuando está ahorita esa disputa entre si se enseña las teorías evolucionistas o las creacionistas o bueno yo misma lo he encontrado con mis alumnos siempre te están relatando experiencias que podríamos decir muy mágico animistas así somos muchos los mexicanos y por más que tú los quieres enfrentar al conocimiento entre comillas si quieres llámale científico de la psicología muy difícil desestructurarlas yo misma he hecho actividades con mis alumnos aparentemente para que cuestionen las ideas estas de es que son entidades muy mexicanas tal vez no las has de conocer esa creencia de se me subió el muerto me hicieron el mal de ojo tengo que hacerme una limpia etcétera muy arraigadas incluso en los jóvenes en la universidad pero aquí la pregunta central pues es esto del tema del pensamiento del sentido común tú hablabas de un bricolage en las representaciones claro nuestro trabajo educativo a donde va tono y la aplicación por la validez del conocimiento o su relatividad claro por eso pero entonces acá hay varios problemas no hay uno solo vos estás planteando son varios que son secundarios primero me hablaste de la creación intercultural bueno yo te puedo decir que efectivamente nosotros con la ciencia somos parte de una cultura nativa y tenemos que dialogar con otras culturas nativas entonces el problema de la enseñanza de la ciencia sin particular respecto de colectividades diferentes es un problema muy delicado es lo que se llama hoy enseñanza intercultural que supone un principio vacío que es el respeto de la identidad cultural de los pueblos entonces no hay una única justamente la idea de que no hay una única razón es la base del planteo si yo creo que la única racionalidad es la del científico occidental todo lo que voy a hacer es imponerle la cultura occidental a los colegas a los chicos que pertenecen a nuestra cultura el principio básico es admitir la pluralidad cultural primero uno segundo que para adquirir la ciencia hay que partir del saber propio de los niños que pertenecen a esas etnias el partir de esos conocimientos supone que durante todo el proceso de adquisición de por ejemplo el estudio del universo el estudio astronómico para llamarlo de una manera torpe supone reconocer la identidad propia de la concepción de esos pueblos de su propio universo cultural y entonces en vez de ser la imposición de una cultura a otra la superioridad de la ciencia sobre los saberes culturales de otra cultura es un diálogo en donde se reconoce la identidad pero se les permite a los chicos apropiarse de la cultura científica porque si no se apropian de la cultura científica esos pueblos serán doblemente explotados porque hay una especie de folclorismo antropológico a veces que lleva a el aislamiento de esas culturas y ese aislamiento es en un mundo capitalista globalizado a la destrucción de esas culturas entonces yo creo que el punto de partida es la pluralidad cultural segundo que esas culturas son comunicables no son no son inconmensurables son comunicables hay un diálogo posible entre lo que un científico habla de las órbitas celestes y el sentido de las órbitas tienen los pueblos los pueblos originarios en mi país los mapuches o los pueblos cuom etcétera tienen su propia cosmovisión digamos entonces el problema es que asumir la diferencia no es proponer la desigualdad la diferencia es la base de la posibilidad que ellos tienen de aprender nuestra cultura pero a su vez nosotros tenemos que suponer que la cultura de ellos tiene autonomía propia yo no soy relativista pero sí admito la relatividad de los saberes entonces las representaciones sociales son cultura pero ¿qué cultura? la nuestra yo no hablo de representación social de los pueblos de otras etnias eso son cosmovisiones diferentes al interior de nuestro mundo aparecen las representaciones sociales son parte de nuestra cultura no de la cultura étnica de otras etnias las representaciones sociales nacen en el mundo occidental después del medioevo son creencias de los grupos sociales en un mundo donde los grupos sociales ascienden en la sociedad donde aparece la imprenta donde aparece la ciencia donde aparece el conflicto social de una naturaleza muy peculiar que hace que haya no representaciones colectivas en el sentido de Durgen sino representaciones sociales propias de los diferentes grupos sociales en su conflictividad entonces lo primero de todo es que cuando yo hablo de representación social no estoy hablando de los niños de las culturas originarias mexicanas sino de la cultura occidental acá se desarrollan yo allá hablo de otras culturas en su totalidad y establezco relaciones de interculturalidad y respeto por la autonomía de esas culturas y no impongo la cultura occidental esto es punto número uno el número dos es ubicar las representaciones sociales en el mundo occidental son propias de nuestro mundo yo no uso el término representación social para hablar de las creencias de otras colectividades que vienen de otros pueblos originarios para llamar de alguna manera son cosmovisiones las representaciones sociales se recortan dentro de una cosmovisión pero las nuestras se recortan dentro de la cosmovisión occidental desde el mundo griego hasta acá pero sobre todo cuando yo soy del mundo yo hablé de vos me estás preguntando la ciencia y el sentido común bueno por otra parte yo nunca dije que el sentido común sean solo representaciones sociales el sentido común es más amplio que las representaciones sociales son componentes fundamentales del sentido común el sentido común es la manera que las personas tienen de interpretar su mundo de interpretar desde el punto de vista social pero la interpretación de las representaciones sociales son creencias que los grupos construyen en su interacción cargada de valores y que tienen una clara raigambre histórica no son eternas son productos de la historia todas hasta una representación de género si vos querés son históricas las representaciones que tienen que ver con el trabajo las representaciones que tienen que ver con el aprendizaje etcétera son históricas entonces el sentido común incluye las representaciones sociales también incluye teorías implícitas si yo creo a la mañana cuando me levanto a la mañana y le digo a mi mujer salió el sol ella me dice no, no salió todavía es una teoría implícita porque es una teoría que yo he elaborado por mi participación en el sistema solar si vos querés pero esa creencia esa creencia es parte del sentido común de las personas todos creemos que el sol sale y se pone en la tarde después viene la ciencia y te muestra no, mire bla, bla, bla usted es un geocéntrico está bien pero el sentido común incluye representaciones más teorías implícitas muchas de ellas sobre la naturaleza pero también sobre la sociedad y lo otro que no se habla y que se hay que hablar es el sentido común en la ciencia porque una cosa diferenciar el sentido común del conocimiento científico en cuanto que la ciencia se ha desarrollado en una ruptura con el sentido común también hay que decir que la ciencia en la sociedad se transforma en sentido común se transforma en representación social las neurociencias se han transformado en sentido común el psicoanálisis el psicoanálisis visto por la gran parte de la colectividad a fin de la segunda guerra mundial por ejemplo la iglesia la iglesia transformó el psicoanálisis y lo volvió una especie de cura laica donde la sexualidad desapareció por supuesto pero no importa pero quiero decir los conocimientos científicos una vez que se transfieren en el mundo social se difunden se propagan en el mundo social se transforman en representaciones sociales una de las fuentes principales de las representaciones sociales es la difusión de las propagandas de las teorías científicas la relatividad escuchaba un comentarista de fútbol que dijo el anterior en el mundial como dijo Einstein todo es relativo dijo un comentarista o dijo bueno el jugador chocó contra otro la materia es impenetrable pero esos comentarios son el sentido común de las personas digo bueno entonces hay una relación dialéctica entre el sentido común es necesario para hacer ciencia porque la ciencia se hace rompiendo con el sentido común en lo que se puede transformando en conceptos las vivencias los valores en parte las figuras la concretidad de la existencia cotidiana en la que gran parte de la vida de todos nosotros está atravesada por el sentido común o nos creemos o nos creemos afuera del sentido como el desplegamento decirles que nadie erude el sentido común nadie lo puede erudir nadie yo soy muy partidario del género femenino pero en mi vida cotidiana por momentos soy un machiulo como se dice acá hay una bueno pero esa polifacia de que yo hablaba entonces quiero decir que la ciencia no está exenta del sentido común porque ella misma se transforma en el sentido común cuando se difunde la sociedad pero lo que es más importante aún hay el sentido común de los propios científicos que el sentido común de los científicos se llama sentido académico sentido común académico que es que los científicos ignoran cuando producen su saber ignoran los presupuestos que están detrás de lo que ellos elaboran es decir por ejemplo ya que Frida hablaba de neurociencia gran parte de los neurocientistas con los que yo he discutido mucho en mi país una parte importante ellos creen que la materia es totalmente físico-química y entonces cualquier campo disciplinario para ser científico debería explicarse en términos de físico-química ellos no lo saben pero piensan eso hay una filosofía que es el sentido común de los docentes pero también la de los científicos científicos tienen un sentido común académico que lo ignoran por completo entonces el problema es el sentido común es muy complejo no es una simple sencilla cosa de que hay algo bueno que es la ciencia y algo malo que es el sentido común y la ciencia se dedica a sacar a nuestra cabeza respuesta no no es un balance que se produce un balance complejo como vos decías un peje de bricolaje en la vida nuestra nosotros no somos científicos todo el tiempo porque nuestra vida está jugada en compromisos sociales políticos personales nuestro mundo es un mundo de cotidianeidad de figuraciones no es un mundo de atracciones solamente yo diría que las atracciones son reducidas adentro del mundo académico y aún dentro del mundo académico los propios científicos están atravesados por creencias que ellos no saben que las tienen y que marcan gran parte el destino de su investigación no sé si soy claro Frida en la respuesta y las teorías mismas el conocimiento científico que se atraviesa está cargado de valores exactamente la realidad de una época exactamente muchos sesgos prejuiciados por supuesto no sé la misma teoría de la inteligencia que tú mencionabas la barrera de entre lo normal y lo anormal anormal efectivamente esto es ese sentido como un puro más o menos al revés uno hasta estaría dispuesto a decir muy fuertemente que buena parte de las teorías psicológicas todos los conceptos de los que se han construido para legitimar prácticas sociales preexistentes a la propia ciencia o sea la teoría del desarrollo que piensa en la maduración de las funciones psicológicas como el principal motor del desarrollo está legitimando prácticas educativas que diferencian entre niños normales y anormales entre niños que están adentro y que están afuera de la escuela digamos la teoría la buena parte de la teoría de los dones la teoría de que venimos al mundo con inteligencias diferentes unos somos muy que adoptan los docentes con enorme frecuencia lo hemos mostrado en varias investigaciones con Karina Kaplan no están tan lejos de las teorías sinatistas la diferencia que el inatismo es una teoría que tiene rasgos de cientificidad claro porque tienen prueba empírica porque tienen pero desde el punto de vista de las creencias de fondo no son tan diferentes no son tan diferentes claro bueno varias de las cosas que has comentado creo que ya van en la dirección de algunos comentarios pero mira aquí hay algo si la lógica del desarrollo del conocimiento depende de lógicas contextuales personales institucionales qué consecuencias hay para el diseño de planes y programas de estudio en un sistema educativo que busca equivalencias entre diferentes subsistemas es una pregunta que no puedo responder no se equivocaron de destinar yo lo único que puedo decir lo único que puedo decir es que hoy en el mundo educativo ha pasado a tener gran importancia el clátex contextual de los conocimientos lo cual es una muy significativo avance porque hemos abandonado la idea de un sujeto abstracto que se desarrolla de manera genérica universal pero la idea de contextualidad no nos puede llevar a negar que existen situaciones que existen rasgos generales en los seres humanos guarda con eso una cosa es la dialéctica entre la universalidad y la particularidad y otra cosa es el particularismo contextualista yo personalmente no comparto las teorías postmodernas de la contextualidad porque pareciera que todo saber se genera solo en un contexto determinado no hay mecanismos no hay invariantes y yo no acuerdo con esa idea porque creo que la investigación y la filosofía son suficientemente contundentes al respecto de que hay invariantes cognoscitivas lo que pasa es que las invariantes no se dan como invariantes sino que se dan a través de situaciones peculiares que las transforman entonces yo no estoy negando por ejemplo la ciencia es universal la ciencia y en algún sentido sí en algún sentido sí un teorema es universal su validez es atrapa abarca digamos así cualquier intento de probarla pero se ha generado en un contexto determinado histórico sin el cual no podría haberse producido los conocimientos que se enseñan en la escuela algunos tienen un rasgo de mayor generalidad que otros pero siempre que se enseña y se aprende se aprende el contexto o sea en condiciones didácticas en condiciones institucionales en condiciones digamos de los mundos sociales en las que se producen saberes y culturales que hace que un sabés esté situado lo que vos Frida tantas veces ha hablado la enseñanza situada entonces el contexto es un modo una modalidad crucial de la enseñanza que da lugar a la experiencia que es situado está bien pero no eso no evita no invaria el hecho de que hay ciertas invariantes hasta el propio Vigoz que hablaba de invariantes o cuando vio que decía la interacción del sistema cultural y biológico era un invariante toda la historia de la psicología está marcada por la interrelación dialéctica hoy para nosotros hoy entre el mundo biológico y el mundo sociocultural eso es un invariante ahora las formas que adopta esa interrelación son específicas de las culturas de cada una de las culturas y las condiciones históricas en las que se vive entonces yo no tengo respuesta al problema curricular o al problema de la orientación educativa respecto de esas situaciones lo que sí tengo y el que pregunta tiene razón es un problema porque cuando hablábamos recién de la interculturalidad cuando hablábamos recién de las diferentes contextos en que se puso el conocimiento no hay duda que la formulación de políticas dirigidas al aprendizaje y la enseñanza no pueden desconocer el carácter contextual de esos procesos pero tampoco pueden desconocer la contextualidad es dialécticamente estar articulada con invariantes del conocimiento invariantes de las prácticas sociales claro bueno no es que se pregunte en esa lógica aplicacionista ni mucho menos pero yo veo que a la audiencia pues le ha inquietado mucho las consecuencias que esto tiene para pensar los escenarios educativos por un lado en el currículum pero también les inquieta que es la siguiente pregunta respecto a la formación y actualización profesional de los docentes dado esa identidad docente y las representaciones sociales que que ellos cargan como concibes tú precisamente la formación y actualización de los docentes yo en primer lugar lo que si vos me preguntabas yo te contesto que entre los tantos problemas que son inabarcables para mi porque no soy un especialista uno de los problemas principales de la formación docente es la identidad profesional es la constitución de los docentes como un cuerpo un cuerpo que se reconoce a sí mismo en su relación con nosotros en su relación con los alumnos y con los con los otros actores del sistema educativo como se construye ese reconocimiento y lo que hay que decir es que la construcción de un reconocimiento de la autonomía de los docentes de sus prácticas y de la conciencia reflexiva de sus prácticas tiene obstáculos que tienen que ver con representaciones que el mundo les impone a los docentes una cosa es sostener como yo lo sostengo y como ustedes también que hoy estamos ante un panorama educativo en donde es cada vez más importante la autoconciencia de los docentes de otra manera la reflexividad docente sobre su práctica porque hoy admitimos que hay un saber específico de los docentes que no se los regala ninguna ciencia en ningún mundo académico hay un saber propio de los docentes sobre su práctica y esto en otro lugar yo dirijo una maestría y se llama maestría en didáctica profesional justamente porque partimos del concepto de la importancia de la práctica pero el reconocimiento de los docentes de su propia autonomía como docentes en su propio carácter creativo está frenado por representaciones sociales que se le imponen del mundo exterior que son ideológicas cuando al momento se lo ve como la segunda mamá cuando se ve al docente como un emprendedor como un emprendedor al sentido empresarial del término cuando se ve a los docentes como puros y barbaridades de resultados esa concepción del docente es interiorizada por el docente el docente se identifica con esa suele hacerlo no siempre las políticas neoliberales conducen a que el docente se vea a sí mismo como no como un actor intelectual un productor de conocimiento sino como un aplicador de recetas y alguien que logra efectos de resultado para que luego las pruebas PISA funcionen si esto es así digamos esto no tiene una imagen de sí como sujeto activo participador colaborativo sino que tiene una imagen de sí como alguien que la sociedad le presta el docente se empieza a ver en los últimos años a sí mismo como un emprendedor le han vendido que él puede tener su propio nicho docente digamos por la influencia de las ONG etcétera ¿no? entonces ahí la representación social una de las posibles es obstaculizadora para la toma de conciencia del docente de su actividad creativa al frente de una clase de su actor cognoscitivo no como un aplicador de recetas que vienen de las neurociencias o vienen de diversos campos entre comillas hoy los llamados paquetes educativos entonces en mi opinión la representación no hay práctica sin representación social esta es la tesis básica no hay una práctica y además hay una representación que yo tengo toda práctica es indescindible de la representación que tengo yo de mi práctica esas representaciones algunas son producto de la propia actividad docente de la propia autonomía el reconocimiento del docente en su lucha por ser reconocidos por los otros actores del sistema educativo y por las familias pero ese reconocimiento puede estar corrido hacia una visión de sí mismo que le es prestada por la sociedad y que le es impuesta en el mundo contemporáneo esas son representaciones sociales obstaculizadoras de las otras representaciones de la identidad profesional entonces bueno ahí hay que trabajar sin duda hay que trabajar pero el único camino es la discusión no se trata de decirles la verdad a los docentes es que los docentes en un diálogo y en una práctica discursiva crítica entre ellos y con la comunidad pueden revisar sus creencias pero no se trata de decirles la verdad a los maestros porque la verdad no la tiene nadie entre paréntesis pero además no se trata de decirles lo que está bien pero que ellos tienen que ser los maestros tienen que conquistarlo en una muy difícil tarea crítica enfrentada con digamos políticas que se oponen a la toma de conciencia de los docentes en su práctica profesional entonces yo creo que ahí está hay un problema muy serio hay una hay representaciones diversas de las prácticas docentes esas representaciones diversas surgen de los conflictos sociales entre los docentes surgen de los conflictos salariales surgen de los conflictos que hay adentro de la escuela no hay un único origen hay diversas conflictividades en juego las representaciones son emergentes de cómo se posicionan los grupos en esas situaciones de conflicto y algunas representaciones como decía antes son frenadoras de la toma de conciencia de las prácticas de la identidad profesional del docente porque el docente se ve como una segunda mamá ¿cuántos maestros en mi país creen que son la segunda mamá de los chicos? su rol no es enseñar para que los chicos aprendan sino que es cuidarlos solamente el cuidado de lo que cuentan no sé si se entiende lo que digo es un poco un poco grosero digamos para hablar de esto teníamos que entrar con contexto de analizar cuidadosamente pero digo lo que vos decís es totalmente correcto y es un principio epistemológico no hay práctica sin representación de la práctica no hay representación pura en ningún lado pero está pegada está asociada con la práctica la práctica puede ayudar a cambiar las representaciones claro que sí la participación docente por ejemplo en mi país hay ahora una tendencia muy interesante en la investigación educativa se llama la investigación colaborativa donde los didactas disciplinares trabajan con docentes formando un equipo en donde los docentes empiezan a analizar su propia práctica con los chicos adquiriendo saberes con los investigadores y los investigadores aprenden de los docentes aprenden de los docentes a interpretar las situaciones didácticas de una manera distinta no academicista pero en ese proceso en la distinta intervención de los docentes con los alumnos que emergen de las nuevas relaciones que tienen con los investigadores universitarios cambia la posición docente y todo cambia la representación de sí mismo como también cambia la representación de los académicos que en vez de ser los sabedores que los docentes son aplicadores de nuestros saberes académicos nosotros somos constructores de conocimiento con los docentes respecto a las prácticas educativas entonces hay una desvitificación del rol superior superior de los académicos respecto a los docentes esto es todo un problema lo que se llama envidiación colaborativa bueno habría que seguramente ustedes deben saber más que yo de esto pero ahí está en juego también obviamente representaciones sociales el docente se ve a sí mismo como un ejecutor se ve a sí mismo como un ejecutor de lo que otros conocen en vez de ser un actor que produce conocimientos sobre las prácticas de enseñar son dos miradas totalmente diferentes esas representaciones se construyen en las prácticas digamos con los otros actores del sistema educativo no sé si entiende lo que digo es polémico es polémico yo quiero hago un paréntesis porque hay una una pregunta que justo acaba de responder doctor Castorina que hace Dora María Moreno que apoyaría al docente a pensar y problematizar sus propias representaciones sociales dentro del proceso educativo y qué es lo que obstaculiza esta posibilidad ha sido muy muy concreta y muy específica su respuesta sin tener esta pregunta pero me atrevo a ir más o menos lo que justo lo que acaba de decir doctor Castorina sí, sí, sí más o menos sería eso digamos pero yo parto siempre del principio de que las representaciones sociales no son malas fíjense que las preguntas que muchos de ustedes hacen o algunos hacen y a mí me hacen siempre es que es algo malo que hay que desterrar porque no permite el aprendizaje o no permite la apropiación de la ciencia eso es falso eso es crear inventarse un individuo que no es toda la gente vive en un mundo de representaciones colectivas todos nosotros esas representaciones nos ayudan a vivir o no pero eso es relativo son históricas digamos las representaciones sociales son totalmente hace 40 años era obvio que la mujer estaba para trabajar en la casa hoy la mujer cada vez más tiene un rol pero porque han cambiado las representaciones colectivas sobre género no del todo por supuesto que no del todo pero hay un proceso de transformación que se debe a la lucha de las feministas a las transformaciones de las prácticas en las batallas pero es una conflictividad no las representaciones sociales no se pueden cambiar desde afuera con buenas intenciones porque además no podemos estar sin ellas porque hay representaciones sociales que son liberadoras no todas las representaciones sociales son de alguien que sigue a otro que hay hegemonía claro que hay hegemonía está lleno de representaciones hegemónicas de nuestras vidas las representaciones religiosas las representaciones del COVID las representaciones sobre el SIDA las representaciones sobre el esquema corporal yo podría dar el nombre la representación sobre la inteligencia está lleno de representaciones hegemónicas pero se oponen en las conflictividades sociales aparecen formas de resistencia y representaciones de los grupos minoritarios primero que luego se generalizan porque pueden pasar a ser hegemónicas pero no es algo que está en la cabeza de la gente su estatus ontólogo no es la cabeza de la gente son las prácticas sociales ¿dónde están las representaciones? como dije al principio en las prácticas sociales son los significados de gran parte de las prácticas sociales y se cambian transformando las prácticas digamos en el caso docente obviamente en la discusión hay que instaurar un mundo de interacción con los docentes los docentes son protagonistas del acto educativo no son subordinados a los que saben porque ellos saben algo que yo no sé a mí los docentes me enseñaron sobre la práctica docente millones de cosas que yo no sabía viviendo del mundo académico y para analizar las situaciones con los chicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje los docentes son imprescindibles no hay ninguna didáctica que pueda hoy funcionar sin el contexto educativo de una escuela es idealizado es un mundo abstracto totalmente que no tiene que ser para nada si los procesos didácticos no se encarnan en patias concretas en salas de clase con la participación de los docentes no hay manera de enseñar y aprender pero esa participación da lugar a cambios en el docente sobre su identidad sobre quién es él sobre cuáles son sus aspiraciones pero no todas las aspiraciones son ideológicas hay algunas que no lo son ideológicas en el sentido de legitimaciones del sistema gran parte de lo que yo creo legítima el sistema por supuesto yo creo que la inteligencia es un don yo estoy legitimando el sistema social porque claramente la desigualdad social digamos se sostiene en que hay quienes saben mucho y quienes saben poco quienes pueden y quienes no pueden es obvio pero también hay versiones hay versiones sobre estos muchos fenómenos sociales que son hechas en contra de la de la hegemonía y entonces las referencias también son efectos de las luchas sociales no son meramente cosas que nos pasan digamos eso sí esto también hay que considerarlo no sé esto no la verdad todavía hay muchas cosas pero tú nos habías permitido que ibas a hacer un comentario sobre el método de investigación en representaciones sociales no bueno pero eso es que considero así de que ese traslado que se ha hecho de otros grupos está bien pero digamos la psicología no es perfecto pero escúchame los métodos de investigación es propio son muchos y son diversos y dependen de los problemas que se plantean y son específicos de la disciplina llamada psicología social yo no pude no pude hablar de eso lo que quise decir es que los docentes cuando investigan en ocasiones los docentes buscan representaciones sociales de los alumnos y de los familiares y de los propios docentes lo cual me parece muy bien pero tienen que atenerse a los procedimientos metodológicos son específicos de la disciplina no basta con conversar con una persona para descubrir su representación social muchos docentes en mi país hacen entrevistas a cuatro o cinco maestros y creen que ya encontraron las representaciones sociales encontraron opiniones pero no representaciones sociales las representaciones sociales no son lo que se dice son la estructura de lo que se dice por participar de un grupo y eso se estudia por una metodología específica por diversos caminos digamos puede ser por asociación de palabras pero luego hay que hacer estadísticas no es cuestión de tragar a alguien y decir que uno ha visto la representación social es inobservable yo veo el comportamiento de la gente pero no veo las creencias sociales las creencias sociales tienen una organización que las detecta la investigación efectivamente pero con lo cual hay que transitar el camino metodológico propio los caminos metodológicos propios de la disciplina entonces los docentes que les interesa esto si quieren investigar en ese campo tienen que atenerse a los métodos de la psicología social de ahí no se deduce que el maestro enseña mejor o peor porque sabe porque ha estudiado investigación representaciones sociales en absoluto en absoluto una cosa es en los procesos de enseñanza aprendizaje los procesos didácticos los procesos de producción de problemas los procesos de devolución de los saberes etcétera y otra cosa son las representaciones sociales que están imbricadas ahí adentro pero el modo de estudiar es diferente yo no te pido Frida que vos seas una investigadora en representaciones sociales para estudiar el proceso de enseñanza aprendizaje al cual has dedicado tu vida yo no te pido eso te pido que consideres que ahí las representaciones sociales pueden jugar de hecho juegan un rol de ahí adentro pero no son no explican el cambio de aprendizaje en una escuela el cambio de conocimiento de los chicos son un componente más por eso yo apelo dije al final un programa multidisciplinario para no ser tan arriesgado ¿no? el estudio de representaciones sociales en la escuela debe estar asociado con las prácticas de los docentes tiene que estar asociado con los conocimientos psicológicos que no son de representación social ¿no? tiene que estar asociado con conocimientos didácticos todo eso se tiene que imbricar para dar cuenta del aprendizaje nadie es dueño del proceso de aprendizaje y menos como una teoría de aprendizaje en realidad de los saberes que hay en la escuela nadie es dueño no hay ninguna disciplina que sea dueña es interdisciplinario el asunto nosotros en Buenos Aires estamos estudiando cómo circulan los saberes adentro de la escuela pero participan psicoanalistas participan antropólogos participan psicólogos sociales participan psicólogos del desarrollo pedagogo cada uno desde su ángulo contribuye a armar una imagen que por su momento está lejos de hablar eso es un programa pero quiero decirte uno parte del principio de la autonomía de los campos disciplinares y los problemas de los saberes en la escuela cómo circulan y cómo se conflictúan y cómo se transforman es un problema extraordinariamente difícil es tan difícil o más que el agujero negro el mundo que trabajamos es más difícil que el mundo de lo físico lo que pasa es que ellos creen que como usan matemáticas son superiores pero no es cierto el concepto de la subjetividad humana y el drama del proceso de adquirir el saber es una complejidad extraordinaria por eso tenemos que colaborar y yo coincido mucho contigo en esta idea de que cada vez más tenemos que acercarnos a esa mirada interdisciplinar absolutamente muy modesta muy modesta y muy respetuosa de los que están en otro campo porque justamente como vos decías hace un rato el aplicacionismo es una manera de desplazar a otro campo disciplinario es una manera de cuando el neurocentrista te dice yo tengo un paquete para que usen los maestros en la escuela que vengan al laboratorio y que vean las imágenes las neuroimágenes y ahí van a aprender cómo enseñan es un disparate porque el acto de aprender es un acto intencional simbólico social cultural él no está en el cerebro el cerebro puede entender el cerebro ayuda pero debe interactuar con otros campos disciplinarios pero ahora para interactuar con otros campos disciplinarios hay una filosofía atrás esto es a esto me dedico yo mal o bien pero a esto me dedico el marco epistémico yo no puedo dialogar y trabajar interdisciplinariamente con alguien que niega la autonomía de mi campo disciplinario si como te decía antes un neurocientista te dice a ver todo está en el cerebro el cerebro va a la escuela el cerebro aprende el cerebro el cerebro piensa el cerebro siente hay un sujeto cerebral si él dice todo eso lo que me está diciendo es que en la escuela no importa la intencionalidad el simbolismo la cultura importa el cerebro entonces yo no puedo dialogar con él porque epistemológica y ontológicamente hablando mi filosofía no tiene nada que ver con la de él yo admito que hay distintos campos y planos que se interactúan él admite un solo campo lo demás es totalmente reduccionista como decía Fosso al principio entonces la interdisciplina supone acuerdos básicos entre los investigadores acuerdos básicos respecto a cómo consiguen el mundo y cómo piensan conocerlo y un mundo de valores por supuesto si no hay eso no se puede hacer interdisciplina entonces en este campo como en muchos otros ante estos problemas como muchos otros tiene que haber acuerdos mucho más generales y esto es a lo que no tienden a aceptar los colegas de otros campos disciplinarios no basta con recortar campos de conocimientos distintos para ponerlos en relación tenemos que tener algún mínimo acuerdo explícito sobre aquello que vamos a investigar y sobre el mundo sobre el cual se recortan los objetos que vamos a investigar por eso yo no hay tanta importancia en la filosofía y por eso he llegado a decir en una conferencia hace poco y mucha gente se enojó maldito el día que las facultades de psicología se hicieron facultades de psicología y se fueron de las facultades de humanidad porque la creencia de que la psicología es una ciencia autónoma es un verdadero disparate sin filosofía sin humanidad sin ciencias sociales la psicología no es más que una técnica de investigación o una técnica de intervención social entonces hay que recuperar nuestro vínculo con otras disciplinas porque están en el origen mismo de la psicología creer que la psicología abandonó la filosofía al fin del siglo XIX cuando se usó método experimental es disparate porque el solo hecho de creer que la psicología se hace solo con método experimental es una filosofía es una filosofía positivista entonces digo yo creo que hay que rediseñar las carreras de psicología para situarlas mucho más ligadas al mundo de las humanidades por supuesto que mucha gente me dice de todo por esto que soy un tipo del siglo XIX que soy pero bueno en fin no importa pero digo bueno adelante otra pregunta pues ya más bien ya estamos cerrando tono que nos diga sobre el tiempo si yo creo que estamos cerrando pues en general muchas felicitaciones doctor tono por facebook y aquí mismo en el chat me llama la atención un comentario que gracias por la excelente ponencia ha resuelto muchos problemas y confusiones sobre las ojalá yo no recibo ningún problema ojalá no se olvide ningún problema ninguno relacionada con las problemas sociales doctor con las representaciones sociales y bueno creo que en términos generales en la línea que estuvimos preguntando doctora Frida creo que las hemos abarcado más o menos todas si todavía se quedó por ahí algo de la a ver dale dale yo no tengo nada que hacer estoy acá y yo estoy mirando el cerro la montaña yo no tengo nada que hacer ustedes son los que tienen como último comentario este que quedó de la polifacia porque además lo hace un colega que es Eduardo Aguirre Dávila de la Universidad Nacional de Colombia como te das cuenta también entra de universidades en América Latina y nos da mucho gusto que esté aquí Eduardo bueno él dice profesor Castorina como de muy clara su exposición lo cual ayuda a cantidades a quienes lo escuchamos la pregunta que tengo es la siguiente si la polifacia cognitiva es un hecho en el que existen representaciones diferentes y en algunos casos contradictorias y que esto ocurre en la mente de los sujetos proceso que se evidencia por ejemplo en los juicios valorativos o la toma de decisiones esto no conduce a situar el estudio de la polifacia en el campo de la psicología individual no a ver yo creo que lo coloca en el lugar que lo dice Frida en un lugar más interdisciplinario justamente los efectos de la polifacia los orígenes de la polifacia su funcionamiento y la posibilidad de su transformación según el peso específico de esa bricolaje entre representaciones de RS y representaciones científicas o transpuestas por el profesor que se yo esa dinámica digamos me parece que respecto del problema de la aprendizaje que es nuestro problema porque somos todos del mundo educativo acá el proceso de aprendizaje yo creo que no lo vuelve un problema de psicología individual lo vuelve un problema multidisciplinario de psicología social y de psicología individual pero no solamente individual porque la representación social no se origina en la cabeza de un señor se origina en una comunicación en una microgénesis en un pequeño grupo que dialoga luego eso se amplía se difunde se consolida pero las representaciones sociales no son individuales ahora si ya en la polifacia hay componentes que no son puramente individuales no puede ser objeto solamente de la cirugía individual yo no niego que yo como psicólogo social constructivista que soy y que estudio los conceptos de los chicos sobre la privacidad sobre la justicia la moral etc yo hago estudios de psicología individual pero nunca es psicología individual sola justamente nuestro porque cambiamos a pie a de llegar nosotros lo cambiamos porque nosotros entendemos que ya no hay más conocimiento individual puro de nada de nada ni siquiera de la matemática todo se da en un contexto social y las prácticas sociales intervienen sobre mi modo de pensar no solamente una fuera que me impacta un input como dicen los cognitivos es constitutivo de mi saber entonces no hay psicología individual ya no hay más psicología individual hay una interfase entre individual y lo social eso es lo que yo mencioné al principio y la polifasia es un ejemplo paradigmático de eso estudiar las interacciones de los saberes en el seno de la escuela no solamente apela a la psicología apela a otros campos como la pedagogía disciplinar el psicoanálisis la relación con el sabre es un problema psicogéntico es un problema de deseo en la sala de clase y también la psicología individual ¿por qué no? pero no alcanza con la psicología individual para dar cuenta de la dinámica de las polifasias eso es lo que le contestaría al colega bueno ya la última y nos vamos como se dice en México la última y nos vamos ahora vamos a tomar una cervecita vamos a tomar una cervecita de verdad nos faltó cervecita bueno Juan Manuel aquí está hablando se ve que es una persona que está en los centros de atención infantil y en relación a las personas que son las agentes educativas en esos centros considera que sus representaciones sociales claro por una parte vienen de la tradición cultural pero dice que también de los medios de difusión masiva que comentarías tú del papel de difusión masiva a ver nosotros hemos investigado con Alicia Barreiro durante años la construcción de la noción de justicia en los chicos hicimos un estudio sobre el diario de Clarín que es el diario más importante que hay en este país un diario no voy a hacer comentarios sobre ese diario espantoso y aquí lo conocemos tonos de difusión de Clarín estudiamos cómo aparecía la palabra justicia en los textos del diario la única referencia a la justicia que hay en los diarios es la justicia distributiva es decir la justicia del castigo por los daños de la responsabilidad moral respecto a daños producidos es retribución no aparece por ningún lado la justicia distributiva o sea la justicia que reparte los bienes y los servicios en función de la igualdad social eso no está luego cuando vos indagás a los pibes sobre el concepto de justicia es absolutamente predominante el concepto de justicia retributiva y no aparece justicia distributiva eso lo que marca es que los medios de comunicación en buena medida y no aunque no únicamente por supuesto construyen representaciones colectivas son hacedores de representaciones que se vuelven hegemónicas en este caso claramente la hegemonía es la representación social de la justicia en términos retributivos no hay espacio para nada que tenga que ver con eso es socialismo pero no importa no está entonces digo claro que los medios los medios se apropen de representaciones que andan por la sociedad y las consolidan las propagan las difunden las propagandizan según distintos niveles pero efectivamente los medios de comunicación son cruciales son cruciales si no revisen ustedes lo que pasó con el COVID revisen lo que pasó con el COVID claro no muchos dicen que posicionó al biopoder como nunca antes bueno efectivamente efectivamente es cierto pero en estos casos la construcción de representaciones sociales por parte de los medios de comunicación a los cuales Moscovici daba una gran importancia tienen como objetivo no dicho la legitimación de las relaciones de poder efectivamente las creencias colectivas en este caso la justicia es evidente digo si hay hegemonía de la creencia en la justicia retributiva es porque está está negada la otra justicia la justicia distributiva no está es la nada no esto se habla de eso se construye la nada se construye la no se construye lo que no aparece se llama lo que nosotros llamamos la presencia de la ausencia la creencia que no se dice está pero está en estado de negación de represión porque el ser asumidas significa deslegitimar el orden social lo mismo nos ha pasado a nosotros cuando investigamos las creencias de los pobladores de una población donde hay muchos chicos mapuches en la provincia de Buenos Aires muchos chicos herederos de la cultura mapuche y chicos que no lo eran todo el mundo cree que el genocidio de las fuerzas armadas argentinas en la década de los 70 del siglo XIX creció a los españoles de los cuales nos liberamos 60 años antes no decía un ejército argentino ¿por qué? porque asumir moralmente que el ejército argentino hizo un genocidio es cuestionar al estado y eso es ir en contra de la legitimación del orden social en cambio las creencias que se imponen por lo general son aquellas que legitiman el orden social y los medios de comunicación son un factor crucial en esa consolidación de las creencias de legítima del orden social por eso las representaciones sociales son en buena medida orientadas por las ideologías no son ajenas a las ideologías las condiciones del mundo social son las que están detrás de las representaciones sociales no las determinan pero son una condición de existencia de las representaciones sociales tanto las ideologías que sostienen el mundo como las creencias de enfrentamiento de esa creencia ¿se entiende Frida? Sí, sí, sí Tono pues bien Ade Sí, gracias gracias doctor Tono pues yo creo que vamos cerrando doctora Frida doctor Tono como siempre No, yo les pido disculpas porque viste en el fragor de la respuesta uno no piensa de mayor estira es casi una representación social yo tiro lo primero que tengo en la cabeza pero en una discusión tranquila en una mesa uno podría decir muchas cosas más interesantes de las que yo lo que pasa es que ante la pregunta inmediatamente lo que me sale es lo que tengo en la cabeza y eso es francamente bastante inmediatista bastante poco elaborado así que los que me han escuchado aténganse más a la conferencia que a la respuesta porque las respuestas son un poco inmediatas son un poco no son perfectas nada es perfecto pero las respuestas no son muy elaboradas quise decir les pido disculpas no no al contrario en un seminario en un seminario sería distinto en un seminario todos pueden contraponer ideas acá no hay una pregunta y un tipo dice no la pregunta está mal yo respondo y venga la que sigue pero no es así debería ser de otra manera deberíamos tener como un seminario donde pudiéramos entrar a una mesa idealizada por supuesto y poder contraponer opiniones que eso es lo que no todavía no estamos en la mesa que nos visites en un seminario ya sea en Puebla que en Ciudad de México si si yo espero que vos porque Ciudad de México no te va a ir bien por la altura pero antes de claro antes de irme le quiero mandar un saludo a Georgina que hace mucho que no la veo muchos años como está bomboncito te mando un gran abrazo ay si si por aquí no no muchos besos bueno gracias gracias bueno no los molesto más muchos colegas muchos colegas amigos de diferentes países y de diferentes instituciones un honor cerramos nuestro seminario con broche de oro de oro perdón sin duda esta magnífica conferencia doctor Tono y bueno para cerrar doctora Frida y antes de clausurar formalmente esta emisión del doctorado bueno no Tono sí evidentemente nos faltó estar en ese ambiente de charla pero de todas maneras siempre es tan tan ameno que se le vano el tiempo Tono siempre la verdad y bueno cerrar con esa invitación Tono a que podamos concretar un seminario que nos puedas visitar a que sigamos en manda una oración ya que estamos en la polifacia manda una oración a los que a los que a los que a los que dirigen el funcionamiento del corazón a ver si en una de esas te puedo viajar si Tono bueno no sé aunque sea mandamos a alguien en auto por ti para que no tengas que subir en avión ya verás ya van los chicos Edmundo y Abraham te van a ir a recoger a tu domicilio y te van a estar acá bueno si no por lo menos en motocicleta como se vino van a hacer recorrido en motocicleta contigo por toda América para llegar acá no pero en Che Guevara como hizo en Che Guevara mi bicicleta por todo lado bueno estoy lejos de eso pero ojalá me acercara seguro seguro que que pronto estaremos en esa mesa charlando bueno esperamos confiemos confiemos en la medicina y la tecnología médica adelante vamos todavía un abrazo un abrazo a todos chicos ha sido un gran placer para mí un abrazo un abrazo adiós decirles a todos que seguiremos con el seminario ya nos vamos a reunir con ADE para hacer una planeación para este año que ya está no es el año que viene es el año en el que ya estamos ubicados y bueno pues igual y de todas maneras volvemos a invitar al doctor Tono pero ojalá sea en un seminario independientemente de ello seguiremos con el ciclo de conferencias ya tenemos varias cosas en mente contesten por favor el cuestionario que les pide ADE ahí mismo también nos pueden sugerir sobre cuestiones temáticas que sean de interés para que las podamos compartir y bueno ver la posibilidad de incluirlas pues antes de que gracias doctora Frida antes de que nos abandone el doctor Tono pues siendo las 2.24 horas del 13 de enero del 2023 pues damos por clausurado esta primera emisión del seminario internacional permanente de metodologías innovadoras para la investigación educativa que organizamos coordinamos el grupo de investigación guidet y el doctorado en investigación e innovación educativa muchas gracias a todos los asistentes por mantenerse durante estos 8 meses de manera permanente y consecutiva al seminario y pues les estaremos enviando nuevamente la información e invitación para las otras actividades gracias doctor Tono otra vez un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos no te preocupes no te preocupes